Fue los aires cuando lejos me vi, solo ayer como suelo, en las notas de un tan incogruzón que lloraba el bando león. Fue los aires suspirando por ti, bajo el sol y otro cielo, cuánto lloró mi corazón entomando esta nostálgica canción. Canción por reyes, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que no te dura. Canción, madre, la mente de alguna, con risa de esperanza, sollozo de pasión. Este es el tanco, canción de Buenos Aires, nacido en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Este es el tanco, que lleva muy poco junto, clavado en lo más hondo del frío yo corazón. Fue los aires suspirando por ti, solo ayer como suelo, en los ricos y caldo de suelo, que lloraba el bando león. Fue los aires suspirando por ti, bajo el sol y otro cielo, cuánto lloró mi corazón entomando esta nostálgica canción. Canción, pues, bella canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que no te dura. Canción, madre, la mente de alguna, con risa de esperanza, sollozo de pasión. Este es el tanco, canción de Buenos Aires, nacido en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Este es el tanco, que lleva muy profundo, clavado en lo más hondo. El tanco, que lleva muy profundo, del criollo yo corazón. ¡Gracias! 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 Gracias, gracias, como me gusta hablar, pero lo que pasa es que no tengo que dar cuenta de que no nos nombré, ¿viste? Hugo y Andrés, que lo veo por allá, también lo quiero nombrar, que están enseñando tanto. Son muy vistos y ya lo están difundiendo, gracias. A ver, quería que me vuelva a decir. Hay una pareja de bailarines que creo que en el 92, 93, ganaron el postino. Ellos me tienen orgullo, aparte, porque a él lo vi que hacer. Pero no, es chiquita, no lo vi que se levantaba. Ella en algún momento fue mi compañera de bailarines, excelente bailarina, una de las mejores que estudió también. Así me desprecian las otras, ¿no? Y a mi compañera Alicia, aquí no la venía. Este, excelente bailarines, no sé por contar con nosotros. Bueno, en realidad sé, pero no lo vamos a decir. Hay otro bailarines que también nos tuvieron con nosotros. Un chiquito joven que se llama Sebastián. Desgraciadamente, esto fue un poco, digamos, muy embrollado. Entonces, yo lo puedo tener con nosotros. Gracias. Bueno, no estoy conmigo.